Sofía, buenas noches. Luis Majulte saluda desde La Cornisa. ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Acá estamos trabajando desde el sanatorio Mater Dei. Y como bien lo decías, es una información de último momento. Mirta va a ser operada entre las 21 y las 0 horas con una obstrucción intestinal. Esto tiene que ver con lo que le pasó en las últimas horas. Entró con un dolor muy importante en la zona abdominal. 10 de la mañana se internó. Hasta el momento pensaba seguir adelante con su programa, sobre todo anoche, que sentía dolores, pero decidió seguir. Su producción fue a trabajar hoy y a lo largo del día esto se fue complicando. Se decidió operarla en las últimas horas, sobre todo porque es una mujer de 92 años que necesita estar controlada. Le hicieron de todo tipo de estudios, estudios de chequeo, estudios de rutina, para ver cómo seguían el cuadro de Mirta Legrán. En este momento se encuentra en el tercer piso de este sanatorio, acompañada por Elvira, su mano derecha, que está con ella siempre, y también por Marcela Tiner, su hija, que no se despegó ni un momento de su madre. Sofía, por supuesto que vamos a hacer todo lo prudente que tenemos que hacer en estos casos. Acaba de llegar Diego Esteves, que dio la información hace minutos desde Infama. Por supuesto que el doctor Facundo Manez también es médico y lo básico se lo voy a preguntar. Pero uno se pregunta por qué está internado y por qué la van a operar inmediatamente. Te están hablando de una obstrucción intestinal severa, supongo. Sí, hasta hace un rato lo que nos comentaban acá es que se la veía de buen humor, que se la veía bien a Mirta, que estaba tranquila. Pero esto cambió en las últimas horas. Nosotros estamos trabajando acá desde el Mater Dei desde hace un rato largo y esto fue cambiando a lo largo de la tarde. Si bien ella no pierde este ánimo del que hablamos, sí los médicos decidieron hacer esta operación entre las 9 y las 12 de la noche para poder cuidarla. Una mujer de 92 años hay que tener cuidado con su edad y hay que estar ahí también pendiente de todo lo que va pasando y cómo va evolucionando su salud. Bueno, por favor, Sofía, en cuanto tengas más información, sabemos que ya está llegando un móvil ahí. Sí, te volvemos a llamar o si no, nos llamás por teléfono. Lo importante es que se mejore. Y, por supuesto, desde el tono y el estilo de cobertura que tiene la cornisa, te pedimos que seas, obviamente. Busque la información, muy informativa, pero muy prudente. Sí. Y, por supuesto, desde el tono y el estilo de cobertura que tiene la cornisa,